¡Ladrón vende patria! ¡Pemex no se vende! ¡Pemex no se vende! ¡Pemex no se vende ladrón! ¿Es verdad que se equivoco y dijo Coyuca de Benítez en lugar de Coyuca de Catalan? Ahorita avanzamos Esto se va a YouTube ¡Ladrones! ¿Por qué lo defienden? ¿Qué no ven? ¿Por qué lo defienden? ¿Por qué lo defienden? ¡Les está robando el futuro de sus hijos! ¡La educación! ¿Por qué defienden a un ladrón? Peña no se fue limpio de aquí, de Coyuca de Catalan ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo!